Quinta ronda de la Copa de Escocia y en el Time Castle de Edimburgo se medían en el derbi de la ciudad del Hartz y el Jai Birnia que ya tenían un antecedente en la Copa Escocesa del último año. La primera va a ser para el equipo local a los tres, recibe el portugués González y su intento es rechazado por el arquero Marciano en dos tiempos. Al once respondería la visita a desborde de Kittings y en el centro para Holt, no concreta el anticipo el nueve. Así se manifestaba la visita que luego tendría esta de Cummings, el remate flojo de pierna derecha bien contenido por el arquero Hamilton. Al cuarenta y cuatro otra para Cummings, se equivocaba en la salida el local, Holt le cedía la pelota al treinta y cinco y en el zurdazo encontraría la respuesta de Hamilton que pese al rebote logró controlar la situación y así se iban al descanso. En el segundo tiempo y al cincuenta y tres, Johnson que había ingresado apenas un par de minutos atrás iba a tener una muy clara en ese rebote que le quedaba en el área chica y luego salvaba en la raya el defensor del Jai Birnia. Iba a tener una el visitante en el segundo tiempo, es al cincuenta y siete de Jason Cummings que lo intentó por todos lados. Al sesenta y tres, Fivey y el centro y el despeje en el área chica para mandar la pelota al córner. Luego Jum, que ya había ingresado el diez del Hertz, metía el centro y no podía encontrar a su compañero. Al setenta y tres, McGinn, luego del córner, intentaba pescar el remate y su disparo se iba muy desviado. Cummings aguantó muy bien en esta, hasta la llegada de Holt, que entró por el segundo palo, pero su remate también se iría desviado. Así sellaron el empate a cero los visitantes que logran que esta serie deba ir a un partido de replay, a una revancha para definir quién pasa.